El atleta de la zona de Los Santos y que representa a Pérez Celedón, ya hizo su primera práctica en España a pocos días de participar en el Mundial de Skyrunning. Ya de hecho fuimos a trotar, todos los compañeros de la selección, ya hicimos algún entrenamiento para irnos preparando para la competencia del fin de semana. Y es que falta muy poco tiempo para que Serrano, que es parte de una selección nacional de Costa Rica, compita en este Mundial. Posiblemente hoy mismo salimos para el Valle de Boí, que es donde va a ser el campeonato. Y pues nada más ya lo que queda es ir a recoger números y ir a instalarlos al hotel que tenemos allá y listo para ya empezar a pensar en lo que es la competencia. También aprovechó la señal de TV Sur para enviar un mensaje. Que llegamos bien, que todos estamos bien, estamos felices, muy motivados y nada más esperando que llegue el fin de semana para tratar de hacer la mejor carrera posible. Un gran representante de nuestra zona que sea lista para estar en un Mundial.